Conoce la decisión de Amaury Vergara que indica la posible salida de Fernando Hierro de las Chivas antes de la apertura 2024. El presidente del Guadalajara confía en que el español permanecerá en el club, pero quiere tener un plan de contingencia. Quédate en este vídeo para entender mejor. Antes de la noticia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos. Los rumores sobre la continuidad de Fernando Hierro al frente del proyecto deportivo de las Chivas siguen surgiendo. Por eso, la directiva del rebaño, liderada por Amaury Vergara, se está preparando por si el español deja el club. Desde hace varios meses, se menciona la posibilidad de que el exjugador del Real Madrid abandone el proyecto del Guadalajara para asumir el mando del Alnasa, donde juega Cristiano Ronaldo. Ante esta posibilidad, el equipo tapatío quiere evitar quedarse desprotegido. El periodista de récord, Carlos Ponce de León, reveló que las Chivas tuvieron un nuevo contacto con Denis Tecloese para verificar su disponibilidad para liderar al equipo de la Perla de Occidente. Sin embargo, aún hay esperanza de que Fernando Hierro cumpla su palabra y permanezca en México por el año y medio restante de su contrato. El periodista dijo. Esto no significa que lo buscaron para contratarlo. Sondearon su disponibilidad para venir. Denis Tecloese. Están analizando la posibilidad de que Fernando Hierro pueda irse. La directiva del Guadalajara, hasta este fin de semana, confían que Fernando Hierro se quedará, ya que ni el Alnasa ni Hierro han tomado medidas para romper el contrato vigente. Si se va, se debe pagar una cláusula de rescisión, explicó el periodista. ¿Quieres que Fernando Hierro continúe en las Chivas o no? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.